Tenemos las noticias de Canadá en Español de este jueves 29 de junio. Yo soy Gabe y esto es The Bridge News. Giovanni Villalba, alemán ex estudiante internacional originario de Ecuador, fue acusado de entrar a un salón de clases en la Universidad de Waterloo en Ontario y agredir a un maestro y a otras dos alumnas. En Montreal, perros de búsqueda encontraron posibles signos de restos humanos en el antiguo hospital Royal Victoria de la Universidad de McGill, los cuales confirmarían la existencia de tumbas clandestinas de niños indígenas. Al norte de Ottawa, gatinó un densómetro nuclear, terminó en un salón de belleza luego de que la herramienta radiactiva saliera volando de un vehículo que se impactó contra otro auto. Bomberos especializados atendieron el incidente. Este verano, el restaurante mexicano Ay Caramba en Bradford, Ontario, te espera en el más famoso patio de la región, The World. Salta el muro y disfruta del sabor de México, deliciosos cócteles y el mejor ambiente. En Montreal fue cancelado el inicio de la competencia internacional de fuegos artificiales que cada verano se realiza en la ciudad debido a la mala calidad del aire ocasionada por el humo de los incendios forestales en Quebec. Canadá realizó el primer sorteo de Express Entry para invitar a 500 trabajadores de la salud a ser residentes permanentes. Los candidatos requieren una puntuación mínima de 476. Y cerramos con este video de una familia de tiernos racoons en Bathurst y Wilson en Toronto que nos envió el usuario RoldRPS y manda saludos a Apan Hidalgo México. Si tienes un video, compártelo con The Bridge. ¡Va que darle una botana! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!